Apa chavales, nos vamos a acercar aquí atrás y vamos a ver cómo se hace en Malvi, que es un postre tradicional de Guyarat, hecho con leche y a tope de azúcar. Apa chavales, nos vamos a acercar. 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 Gracias. 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 Así que esto es Malva, esto es lo que hemos visto. Y ahora vamos a acercar. Salud. 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 Salud.